Un homenaje a Gilda. Sí, un homenaje de muchos artistas en un disco que sale mañana, pero vamos a compartir el tema y el video de la Sole en un momento súper oportuno. Bueno, la Sole y muchos otros artistas. Este disco sale a propósito del aniversario número 25. Mañana se cumplen 25 años del accidente en el que murió Gilda y algunos compañeros de su banda en las rutas de Entre Ríos. Estaban de gira. 25 años de la muerte de esta mujer, que ya era una estrella, era famosa cuando murió, pero que se terminó con su muerte convirtiendo en la verdadera reina madre. ¿Cómo crees que ya 25 años? Sí, 25 años. Es impresionante. Estrella y, por supuesto, leyenda, ¿no? Sí, sí, se había armado en el lugar donde tuvo el accidente. Un santuaje. Un santuaje, la verdad que cada 7 de septiembre. La ruta 12. Sí, señor. Y después se hizo el juicio en Gualeguaychú. Claro. No tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abrieta. ¿Te gusta la versión de la suela? Me gusta la canción.